Córrela ¡Corre! ¡Corre! ¿Ena no ha visto? ¡El gorila este! Se escapó del zoológico ¡Ena! 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 ¡Ey! Es la güey, va. Gracias. Ey, loco. ¿Qué pasa, Valerio? Ey, hermano, ey, ey. Ey, bro. Ey, hermano. En el zoológico se lo perdió. El gorila este, hermano. No lo has pillado. No, a nada, man. Es la güey por ahí, que está suelto. Es la güey, papi, que está peli... ¡Corre! 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 Ey, hermano. Una broma. Ey, pero broma. Relate, hermano, ey. Relate, bro. ¡Estás duro! ¡Estás duro! Ey, ey, ey. Esto es una broma, papi. Relate, bro. ¿Qué te pasó? Ey, esto es una broma. Relate. ¿Por qué te tiraste así? ¿Por qué te tiraste así? No, mamá, niña. Pero, ¿por qué te tiraste así? Claro, si tú te tiraste, hermano. Relate. Si es una broma, hermano. Es una broma, hermano. Relate. Saluda a la cámara, ya. Saluda a la cámara, hermano. Nena. ¿Qué? Nena, ¿no has visto el gorila este? No. Se escapó del zoológico. ¿No lo has visto? Bueno, ten cuidado por ahí. Si lo ves, por ahí me avisa, ¿oíste? Dale, Nena. ¡Ey, bro! No, no. No, no. Y lo veis, nena. No, no. A ver. A ver, oíste. Un tonto. ¡Arruja! ¡Nena! el gorila este se escapó del zoológico hermano, si lo ves por ahí me avisa es la hueva gracias hey loco que pasa hey hermano hermano que es ¿te asustaste que es? saluda la cámara ya hermano saluda la cámara hermano cámara escondida oíste ay hue hermano